¿Qué cosas te hice yo para que tú de mí te fueras? No alcanzo a comprender qué pudo ser lo que te hiríe. Le he preguntado a Dios cuál pudo ser la falta mía. Y no me contestó, tampoco él sabe el motivo. Tal vez fue que te amé con más amor del que debía. Tal vez fue que te di más que mis besos toda mi vida. Si por lo menos tú me devolvieras mi alegría. Pero no puede ser que has ido lejos, lejos de mi vida. Tal vez fue que te amé con más amor del que debía. Tal vez fue que te di más que mis besos toda mi vida. Si por lo menos tú me devolvieras mi alegría. Pero no puede ser que has ido lejos, lejos de mi vida. Si por lo menos tú me dejó. Gracias.